Ven aquí, entra. Ahora, por favor, cuéntame, ¿qué pasó anoche? Señora Kimet, mejor hágale esa pregunta a Don Karaman. No me corresponde a mí. Pero te estoy preguntando a ti. Quiero escucharlo de tu boca. ¿Qué pasó? ¿Por qué Karaman te trajo de vuelta a la casa? Todo es culpa de Defne. Esta chica ha cambiado tanto. Yo en realidad la entiendo. Está en un momento difícil. Imagino lo triste que debe ser. Yo no la entiendo. Esto es por ella. Todo lo que estamos haciendo es por su causa. Ella debería quedarse callada, pero todos los días sale con un problema nuevo. En serio, no sé cuánto tiempo más aguantará Karaman. No diga eso. Pronto van a tener un hijo. Aunque anoche la señora Defne dijo que no aceptaría a este bebé. ¿En serio lo dijo? Ajá. Señora Kimet parecía muy convencida. Creo que ella ya no quiere al bebé. Sentía que hablaba muy en serio. No harían algo así o si no renunciarían al bebé. Por supuesto que no, querida. Hemos pasado por mucho para tener a este bebé. Somos muchas las personas que esperamos a este niño. Lo sabes. Sé que no soy su madre, pero me encariñé con él. Sería espantoso si le pasa algo. No, no te preocupes por eso ahora. Mientras yo viva, nadie podrá hacerle daño a ese bebé. Señora Kimet, hay otra cosa. ¿Me dejaría ir con Nazli a ver a mamá? Por supuesto que sí. Le diré a Jalil que las lleve. Gracias. Con permiso, señora Kimet. Voy a decirle a Nazli que se prepare. Cuídate, hija. Ve despacio. Si sientes dolor de nuevo, me avisas. No se preocupe. Desde que salí del hospital no he sentido ningún dolor. Qué maravilla. Sigue así. Buen día. Elif. Espera un momento, por favor. Siempre olvido preguntarte cuando te veo. El día que tú te enfermaste, ¿comiste o bebiste algo? Nada fuera de lo común. No como nada que no cocinen aquí en la casa. Quiero que pienses bien. Tal vez comiste algo diferente a lo que estás acostumbrada. Solo un vaso de leche que me llevó la señora Defne. ¿Dices que Defne te lo dio? Quería que estuviera saludable. Insistió mucho, así que la bebí toda. Pero siempre tomo leche, señora Kimet. La tomo desde pequeña. Aunque el último tiempo me descompone un poco el estómago. Le dije que no quería. Pero la señora Defne siguió insistiendo tanto. Así que la bebí para que ella se quedara tranquila. Bueno, menos mal que ya pasó. Ve a prepararte para ver a tu madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!